¿Qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos de la cofradía de pescadores y madriscadores de ferrol. Queremos conocer, entre otros asuntos, las iniciativas que están llevando a cabo. ¿Cómo exactamente están metidos ahora en esas jornadas de degustación? Se celebraba una el pasado viernes y mañana habrá la última de esta temporada. Pero seguro que habrá más. Todo esto nos lo va a contar, entre otros asuntos, el patrón mayor de la cofradía, Gustavo Chacartegui. Muy buenas noches, Gustavo, y gracias por venir. Muy buenas noches y gracias a vosotros. Como estaba comentando, vamos a comenzar este espacio abierto hablando de esas jornadas que estáis llevando a cabo. Un total de cuatro jornadas. El viernes pasado se celebraba esa tercera con productos de degustación de la ría. ¿Cómo fue el pasado viernes? Bueno, al igual que las otras dos degustaciones que hicimos, estuvo muy bien, tuvo mucha aceptación. Quedamos muy satisfechos. Y nada, la gente también conoció un pescado diferente, que era muy desconocido, que es un pescado que sabíamos en nuestras costas de esta época. Y con estas jornadas lo que conseguimos es, entre otras cosas, es dar a conocer al ciudadano de a pie, al ferrono de a pie, que aquí tenemos unos productos muy buenos, muy asequibles, como puede ser la vacora, que es un túnido mucho más rato que un túnido normal, que no tiene nada que envidiar. Entonces, nada, estamos muy satisfechos de la elaboración de este grado. Que podemos decir que es una jornada que se estructura en dos partes. ¿Cómo, en qué consisten? Bueno, en dos, incluso en tres, ¿no? Porque si contamos a lo que es el artista que hace la exposición, en este caso fue la chica que puso los cuadros, hay una degustación por un catering, el cual hace elaboraciones, vamos a decir, caseras, ¿no? Una elaboración que puede hacer una ama de casa, que tenga un poquito de maña en la cocina. Yo, por ejemplo, me costaría un poco más. Y luego está la exhibición que hacen los cocineros de los grupos, en este caso el grupo 9, que son chefs reconocidos a nivel de toda Galicia. Y, bueno, esos ya hacen elaboraciones, explicaciones, como fue el caso de Yayo, que, bueno, le explicó a la gente ahí presente cómo se podía preparar la albacora para hacer una elaboración al día siguiente, como una especie de maceración. Bueno, estuve dando unos consejos y unas orientaciones diferentes que a la gente le gustó mucho. Esto se traslada, como decimos, a mañana viernes, una última jornada de esta temporada, pero cambiáis de ubicación. La pasada semana era en la sala curuxaicas y ahora, ¿hasta dónde os vais? Ahora, bueno, esto fue un cuadro, una conversación que tuve con el anterior almirante de frutos, que asistió a la primera, le pareció fantástico, le gustó. Y, bueno, entonces, charlando un poco, buscando ubicaciones nuevas, para, a lo mejor, para salir un poco del puerto, que parece que estamos allí, bueno, para involucrarnos un poco más en la ciudad, salió la propuesta de hacer algo en el Arsenal, coincidiendo con... Bueno, sabemos que el sábado es el Pilar, entonces, nada, la propuesta salió de él, me encantó, dijo de hacer algo allí en el Arsenal, un día de puertas abiertas, jornada de puertas abiertas, y para ese día ya estaba más o menos programado, pero bueno, además cuadra muy bien. En la primera fue la estrella que en su día fue la Ría, por desgracia, hoy estaba muy desaparecida, que era la almeja babosa, la que tanto de comernos dio, y tan famosa fue la almeja de las pías y de la Ría, en ferrol en sí. Y ahora es otro producto estrella que nos ha salvado el verano, a los profesionales, nos ha salvado el verano, y que a nivel autonómico, pues casi, casi veía nacional, pero sobre todo autonómico, es muy desconocido. Y, sin embargo, está muy valorado en la zona del Mediterráneo, que es lo que ya hemos hablado muchas veces, que es el carneiro, escarneiro, escupiña, este berberecho grande, bruto, que cogemos a gran profundidad en medio de la ría, con balas de hasta 30 metros o 35 metros. Entonces, dejamos esta última jornada, en un sitio tan especial como van a ser las armas del Arsenal, un producto especial, diferente. ¿Va a poder estar el que fue almirante jefe del Arsenal militar, ahora almirante de apoyo logístico? No, por desgracia, ya me confirmó que las obligaciones en Madrid no le dejan salir allí. ¿Nos ha solicitado que le mandéis un poquito de esos platos de degustación allí para Madrid? No, él sabrá que cuando quiera venir por aquí, estamos abiertos para que pueda probarlo él allí, que llevas uno como si tiene que llevarse una cantidad para probarlo. Bueno, dejó todo listo, todo preparado, para que el sucesor de él pueda... ¿Qué va a estar ese sí? Gonzalo Villar sí que va a estar, por tanto. Aún no me quede muy bien con el nombre, fue esta semana. Sí, fue este pasado lunes, tomaba posesión. Es más, lo conoceré mañana en persona. Ah, bueno, pues nada, ya después nos contarás qué tal, tiene pinta de ser muy majo y muy cercano. Ya destacábamos que el primer día de la toma de posesión viniera a los medios a hablarnos, pues eso dice mucho ya de la accesibilidad de una persona. Pero volviendo a hablar de estas jornadas, también cambia el horario porque se celebra mañana por la mañana. Exactamente, por motivos de lo que es el arsenal y de organización, por la seguridad y todo, lo hemos ubicado a la mañana. Sería de once y media hasta dos y media. Y consistirá la primera hora degustación de las elaboraciones del catering. Cuéntanos qué platos, porque siempre hay diferentes platos, pero en esta ocasión cinco degustaciones diferentes. Son cinco, sí, igual que la vacora. Intentamos que sea un mínimo de cinco, siempre y cuando el producto lo admita, ¿no? Hay productos que por desgracia, pues oye, a lo mejor te da muchas elaboraciones sencillas. Entonces, tengo aquí un poquito de chuleta porque aún no me la memoricé. Es normal, sí, constantemente, son diferentes platos de estas jornadas que se repiten. Sí, a ver si te voy a dar el tartal de la vacora y no es. Es una bichosada de carneiro, carneiro a marinera, carneiro en salsa verde, arroz meloso con carneiro y carneiro con pesto. Creo que a mayores, no me lo confirmaron aún, yo lo trasladé ayer, le solicité que pusieran un sexto o que alternaran uno de estos o que pusieran incluso mejores un sexta, una sexta elaboración, que es como se consume en la zona de Italia. Nosotros trabajamos con un gran mayorista que está en Marín, que es el que compra el 90% del carnero en Galicia, lo compra él, lo traslada para la zona de Italia y allí es como si fuera una ostra. Lo comen sobre todo crudo, se vende por unidades, crudo con un poquito de limón y es como allí lo valoran más el sabor. Aquí a veces somos reacios a las cosas crudas, quitando las ostras o ciertas cosas, entonces por eso hay otras elaboraciones cocinadas, pero si no me equivoco tiene que estar la elaboración en crudo. Y como sucedió en ocasiones anteriores, después contaremos con un chef, con alguien, un profesional que nos cocine. En este caso viene Taki, que es de la zona de Coruña, ya habíamos contactado con él, pues yo creo que hace cerca de un mes, cuando ya habíamos hecho el programa con los productos, nosotros hablamos con la persona del grupo 9, esa persona traslada la fecha y los productos, y entonces entre los, bueno, creo que hay unos 20 y pico cocineros que pertenecen a este grupo, se ofrecen, o hay a quien le coincide por las fechas, por la organización, o quien quiere ese producto porque le tiene un cariño especial o hizo una elaboración especial. Y en esta ocasión viene Taki. Estábamos hablando de que en esta ocasión el lugar es diferente para la accesibilidad, para poder entrar va a haber que inscribirse previamente sabiendo que las cosas de la Armada son más meticulosas. Simplemente el aforo vuelve a ser para 200 personas, entonces cuando se cubre ese aforo... Bueno, solo para 200 personas decías, ya son unas cuantas. Son, son unas cuantas. Normalmente un show cooking normal, yo los he visto, oscilan 25 personas. 30, 20, 25, solo es una media de 25. Puede haber alguna excepción de alguien que hace para 50 personas, pero son muy raros. Y lo más curioso es que cuando ves un show cooking para 25 personas o 30 personas, si no llegas a cubrir las sillas, las plazas, y a nosotros hacerlo para 200 y que comprimemos aforo, es algo, para nosotros es un orgullo, saber que la gente... De las anteriores jornadas llenó el aforo de todas ellas. La de la albacora, yo quedé sorprendido porque la cola, de hecho tengo alguna foto de que la saqué, la cola era, ya llegaba a lo que era la carretera del puerto. O sea, había un grupo ya mucho antes, un grupo grande de gente, siempre hay alguna persona esperando, o van llegando escalonadamente, pero cuando llegas allí, porque me había olvidado un producto y fui a buscárselo para que tuviera el chef allí, y cuando volvía, aún faltaban 10, 15 minutos, y veía una cola con 20 y pico personas esperando, dices tú, ostras, esto hoy va a ir muy bien. ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas? Pues, estas jornadas vienen siendo para lo que ya creo que estamos consiguiendo, que es dar a conocer los productos que tenemos aquí y la cofradía de ferrol. Que la situación del mar está muy mal, en todos los aspectos, en todos los sectores, la pesca, el maizqueo, no está pasando por su mejor momento. ¿Pero cuántos años llevamos escuchando esta situación? ¿Cada vez va empeorando? Porque va más, cada vez vas arrastrando más, y vas notando que la campaña de verano, en vez de durar tres meses, dura dos meses y medio, luego dos meses, luego un mes y medio, ya empieza a flojear, ya al final no haces, tienen que estar jugando con otras artes, tienes que ir barajando muchas opciones, como he dicho antes, el carneiro este año lo salvó. Si no hubiera gastado el carneiro, mucha gente no hubiese hecho un sueldo. ¿Qué pasa? Porque la almeja es escasa, verberecho insistente, zamburiña este año, no hubo campaña de zamburiña, entonces tienes que ir, como quien dice, trampeando. Con respecto a otro asunto, también supongo que debe ser un hándicap para vosotros, el pasado 20 de septiembre se volvían a coger a nuevos, un nuevo furtivismo, no sé cuántas, 29 kilos de almeja en las mareas vivas, entiendo que este es otro aspecto que también nos supone un quebradero de cabeza. Efectivamente, si a la escasez de producto, por el motivo que sea, que está aún sin poner sobre la mesa, que el motivo de la falta de marisqueo y la pesca en Galicia es este, bueno, cada uno puede tener sus opiniones y sus valoraciones, hasta que no salga el resultado final, lo que está claro es que, si hay poco producto, y nosotros intentamos respetarlo, velar zonas para garantizar cada época navideña, en verano, para que haya mayor precio, como se ha abarajado ahora cerrar la ría de Ares, porque la situación del banco estaba bastante mal, los precios han bajado, porque estamos en unas épocas que la gente no consume marisco, es lógico, entonces, se ha decidido cerrar el banco, cara a las fechas de Navidad, cogiendo una poca más cantidad, si nosotros, haciendo esos esfuerzos, que es un gran esfuerzo para el sector, muchos compañeros están protestando, porque claro, lo dicen, hasta que llegue diciembre, ¿qué hago? Pero esperemos que diciembre compense lo que no hacen ahora, pero si por lo que sea, van allí a esquilmar el banco por detrás, como está pasando en la zona de la Malata, el castillo, ¿de qué vale que nosotros hagamos vedas? Y eso, entonces, te quita más el ánimo, cuando ves que tu producto, que lo estás intentando cuidar, la gente se está mentalizando, está viendo que cogiendo buen producto, vale doble o tres veces más. Nosotros en Ferrol hemos vendido este año la almeja fina, que lo más caro que se vendió, quiero recordar, fueron sobre 50, 50 y pico euros el kilo, la hemos vendido 85 euros, es casi el doble. De hecho, nos han venido compañeros de Ponte de Humey y de Mugardos, con su producto, para distribuirlo desde nuestra cofradía. ¿Por qué? Porque son, tenemos, no vamos a decir, bueno, pues me voy a arriesgar y voy a decir el mejor producto, ¿vale? No tenemos nada que envidiar a otras rías, para nada, ni a Carril, ni a Pontevedra, ni a Marín, nada, tenemos unos productos estupendos, con lo cual tienen que estar el precio razonable, ¿no? Entonces, estas jornadas, como te decía antes, lo que conseguimos, que la gente conozca el producto, lo valore, conozca nuestra cofradía, se implique, se desplace cada día más, como está pasando a la pescadería, a toda la oncia, y puedan comprar el producto de aquí. Un producto de aquí, como ha pasado con Albacora, que esa semana arrimó un montón a la costa, y desde la pescadería, ¿qué hicimos? Simplemente, si ese producto iba a 8 euros y entró muchísima, con lo cual el marinero, en vez de cobrarlo a 5, lo iba a acabar cobrando a 2, pues no, la cofradía somos nosotros, somos marineros, entonces, ese marinero siguió cobrando a 5, le metimos los impuestos relacionados, lo que puede costar la bolsa, etc., etc., y sacamos una oferta a precio de coste. Entonces, la gente, yo me acuerdo que creo que fue hace dos semanas, que desde la pescadería, en una mañana, vendieron hasta las 12, 200 kilos. Es una oferta que sacas al público, la gente conoce ese producto, puede aprovechar. Y encima les dais las opciones de poderla cocinar de diferentes maneras. Exactamente, entonces implicamos eso, si la gente conoce el carneiro, que es un producto que ahora ya está aquí, que ya lo tenemos constantemente en el mercado, no como en la almeja, que a veces hay cantidad de ridículas, entonces, pues oye, pues si este producto tiene acetación en Ferrol, pues encantado, lo metemos a vender desde nuestro punto de venta y a que la gente lo disfrute. Jornadas que finalizan mañana, pero que vuelven. Nos quedaría una salida que tenemos que ir a Orense, ¿no? Es en Orense para finales de este mes, para la feria que hay allí en Orense, pero las jornadas aquí en Ferrol volverían para el año. Bueno, entonces, no están marcadas, intentamos ir un poco con la campaña, con los productos. Ahora, por ejemplo, la navaja está cerrada, no hemos hecho ninguna con la navaja, haremos alguna con la navaja. Tenemos una navaja aquí estupenda, la gente muchas veces va a comprar al supermercado sin saber. Es que esta navaja no se hace bien, esta navaja está dura, esta navaja... Claro, pues esta navaja viene de unas plantaciones donde viene, pues domín vale lo que vale. Aquí tenemos una navaja muy buena, que es un precio muy bueno para el producto que es, y que la estamos empezando ya a sacar desde la pesería. ¿Qué pasa? Mucha gente aún desconoce. ¿A qué precio está ahora la navaja? Ahora mismo está cerrada, como te dije, pero estuvo oscilando, hemos tenido ofertas de navajas desde 16, 19, o sea, pero navaja viva de aquí, que no está con la lengua colgando, que no la recoge, o sea, la lengua la está moviendo, es un producto de primera calidad, entonces, cara, ahora para el mes, abriremos también la campaña de la navaja aquí dentro de la ría de Ferrol, y... Para el mes de noviembre. Para el mes de noviembre se abre la campaña de la navaja, empezaremos a tenerla tanto para mandar para abajo, como para tener nuestra pesería y poder ofrecerla a la gente, se puede congelar perfectamente, y la hemos usado ya en las fiestas, tanto la fiesta del marisco como la fiesta del grumete, hemos usado navaja. Y fue un producto que, si no fue el primero, fue de los primeros que salió. ¿Cómo se presenta la campaña, por tanto, de Navidad? Dudosa, muy dudosa. La campaña de Navidad se presenta muy dudosa, porque a nivel de la ría está... Está bastante del verano, todo este que se le dio, está bastante trabajada. Quedan unas zonas que se van a abrir, pero... No hay muy buena expectativa. Como dije, queda la ría de Ares, para los que pueden ir, no todas las embarcaciones o los socios pueden ir. Y, bueno, hay otras artes, por ejemplo, la Centolla, la campaña de Centolla, que esperemos que salga buena. Para cierto, a gente que tiene ese permiso, le va a dar mucha vida. Entonces, siempre va a quedar un sector, que son los, sobre todo, las cuartas, los maizcadores a pie, los que solo pueden trabajar el maizqueo dentro de la ría de Ferrol, que es el que está un poquito más indefenso, porque está muy limitado. Bueno, los barcos, eso, podrán ir a la Centolla. Ahora estamos pendientes que ha llegado la analítica de la Vieira, y a vos, a ver, la campaña de la Vieira ya ha salido negativa. Las analíticas no dieron bien, nos hemos enterado hoy por la mañana, con lo cual hay que repetirlas, se va a posponer. Esperemos que se pueda hacer la campaña de la Vieira cada Navidad. Entonces, es todo, a los problemas que ya existe de trabajar en el mar, que tienes que estar condicionado por el tiempo, por muchas cosas, que te pongan el decir, voy a trabajar y haré el jornal. Y cómo se han ido estos días con estos temporales, los restos del temporal kit, que ahora viene uno nuevo, Belince, vamos a ver qué sucede. Mal, la pescadería, ya se vio en los vídeos de la gente que nos sigue, había muy poca cantidad de pescado, producto a la venta de la lonja, hemos tenido algo, pero muy poco. Lógicamente es un temporal, es lo que hay, no podemos hacer nada, ante eso no podemos hacer nada. ¿Podemos hacer ante el furtivismo? Sí, podemos hacer ante proyectos de regeneración y cosas así, que tenemos ahí un proyecto hablado, aún no están caminados para recuperar ciertas zonas, como es lo de lo que hemos hablado muchas veces de la cabana, cara al futuro, pero a corto plazo... Este proyecto ha hablado con el nuevo consellero, habéis hablado con Alfonso Villarreal, ¿qué os ha comentado? La reunión que tuvimos con él, una reunión que tuvimos en verano, nos preguntó las dudas, lo que necesitábamos, bueno, se le trasladó que lo que más necesitábamos era vigilancia, y luego regenerar las zonas, bajo nuestro punto de vista, que siguen siendo productivas. Ir a tiro fijo, vamos a decirlo así, ¿no? Sin descartar lo que es la zona de las vías, que le hemos trasladado que la zona de las vías, ya que los métodos tradicionales no estaban funcionando, ir a unos métodos más radicales, vamos a decirlo así, ¿no? Unos arados más fuertes, que de hecho, es curioso, esto lo hablé con la asistencia técnica, con el biólogo nuestro, con Félix, se lo trasladamos, y a las dos o tres semanas salió una noticia en las redes, que la zona de Pontevedra, iban a usar un sistema de arado hidráulico, que dijimos, Corcho, parece que hemos pensado lo mismo, y lo estamos probando, también es bueno, porque así sabremos cómo les funciona. Sí que ha resultado, claro. Lo que está claro es que lo que se está probando las vías, sea mucho, sea poco, no está funcionando, no está funcionando, porque se ha probado sembrar, se ha probado alar, se ha probado guardar en jaulas, se ha probado mil historias, y no funciona. Entonces, como dice el refrán de Perdidos al Río, remover aquel sustrato que está durísimo, aportarle unos áridos, sería bueno, después sembrar, y ya después de eso, yo ya no quedaría nada, porque ya no se me ocurriría nada más que hacerle. Esperemos que se vaya mejorando esa situación. Vamos a hablar de otras iniciativas, porque desde la cofradía, podemos decir que el objetivo es acercarla a todo el tipo de público. Estábamos hablando de jornadas que se han hecho para gente mayor, pero también han tenido a lo largo de todo este curso pasado, pues esas escuelas, esos talleres con los más pequeños de la casa. ¿Qué tal han ido? ¿En qué han tratado? Pues los talleres, las excursiones, las visitas guiadas, un poco involucrar. De hecho, hoy vi, cuando estaba llegando al puerto, un remolcador de la Armada, también con estos bautizos de mar que hacer para los pequeños, es otra parte de implicarlos. A ver, Ferrol es el mar, Ferrol nació del mar, entonces, somos parte de él, y para ello, queremos que la gente entienda cómo funciona todo, porque, parece mentira, los niños tiran mucho de los padres, ¿no? Papá allí, papá me enseñaron, papá vamos para allá. A veces los padres no nos enteramos, y los niños te abren mucho los ojos, y te explican muchas cosas. Entonces, simplemente te voy a decir una cosa que yo he visto este verano, que me dio a entender que estamos, que habían funcionado bastante bien, cuando ves alguna excursión, alguna familia que va para la playa, y ves a los niños con las gorras, con una camiseta tuya, dices, ostras, la guarda, no la tiró, o sea, este niño vino, o cuando te paran por la calle, a mí, o a Félix, a uno, a ti te conozco, tú eres de los peces de la lonja, entonces dices tú, y se acuerdan, los niños se acuerdan de todo. Entonces, con eso, ¿qué les enseñamos? Les enseñamos un poco todo, enseñamos cómo funciona, que, bueno, lo que hacen muchas organizaciones, tampoco es que lo hagamos nosotros solos, ¿no? Que el pescado no sale de la nevera, que el pescado, hay alguien que va a pescarlo, que sepan lo que tenemos aquí, que sepan intentar que cuiden el mar, explicarles un poco, están todos muy concienciados con el tema de los plásticos, residuos. Hablando, vamos a hablar de ese proyecto, Plankton, se nos está acabando el tiempo, esos residuos recogidos, fondos marinos, llevan más de 15 meses con este proyecto, y se han sacado una barbaridad de toneladas ya, de residuos marinos. Desde aquí, quiero agradecer a la Fundación de Abanca, la colaboración, porque son ellos los que colaboran con nosotros, y porque, claro, sin ellos no podríamos hacer este proyecto. El resultado es excelente, o sea, cada vez ves a más socios, que traen los residuos para el puerto, a veces, ya era antes, no por dejadez, por desánimo, claro, ¿qué hago con ellos? Lo voy a llegar allí, lo voy a tirar, me van a llamar la atención, si yo tiro el contenedor, me van a decir algo, porque no puedo tirarlo ahí. Mira, y algunos ya, ¿qué voy a hacer? Lo dejaban, lo dejaban, que es lo peor que se puede hacer. Ahora, con este sistema, lo llegan al puerto, o incluso lo dejan en el pantalán, si es una cosa muy voluminosa, se llama el mantenimiento del puerto, y el puerto manda el personal, y se mete en este contenedor. Está claro que la situación, si no hacemos algo, por poco que sea, no va a cambiar. Entonces, esto es un pasito más, para recuperar, nuestro medio de vida, o sea, yo como entidad, que vivo el medio ambiente, en este caso, el medio marino, pero bueno, todo está enlazado, yo no puedo estar contaminando, no tiene sentido, nuestros proyectos siempre estuvieron, la fiesta del marisco, productos reciclables, biodegradables, todo madera, cartón, nuestros carteres, nosotros no hemos hecho cartelería, yo he visto por ahí, que a mí me da, me da muchísima rabia, ves en sitios, usando productos plásticos, como puede ser cinta de embalar, ya el mismo cartel, a lo mejor plástico, pegados, quedados abandonados, paredes llenas de papel, papel que va a contaminar, porque hablamos de muchas cosas de celulosa, pero ese papel es celulosa, y se va a acabar contaminando, entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? En las fiestas que hemos hecho, hemos hecho un número limitado de carteles, quiero recordar que faltan dos, porque los dijeron de robar, pero todos los carteles se recogieron, entonces toda la cartelería, todas las pancartas, tenemos en la hoja guardadas, usamos lo que es, lo que es hoy en día, que sois vosotros los medios, que es como mejor llega la gente, entonces, este es otro granito más que ponemos, ahora nos hemos dado de alta, estamos en los trámites, la cofradía de Ferrol, para ser punto de recogida de productos, bueno, lo lleva la chica administración, pero bueno, nos estamos dando de alta, para ser recogida de puntos contaminantes, como aceites, estamos preparando documentación, para tener allí, ya lo teníamos así un poco, de aquella manera, y ahora vamos a formalizarlo mejor, para la recogida de, tanto de aceites, como filtros, como todo lo derivado del aceite, entonces, eso se gestiona buena empresa, se lleva a tratar, y no acaba en, de donde nosotros vivimos, en el mar. Gustavo Chacarte, y ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en Espacio Abierto, te esperamos nuevamente, cuando sea necesario, para contarnos, todas estas iniciativas, que hacen que la ciudadanía, pues conozca mejor, vuestro trabajo, y especialmente, que conozca estos productos ricos, que tenemos en la ría. Mañana les esperamos, de once y media, dos y media, muchas gracias. Pues ahí, ya lo tienen, mañana, de once y media, a dos y media, a dos y media, pueden acercarse, una jornada gratuita, para degustar, otro producto de la ría. Nosotros, nos despedimos, antes, les recordamos, que nos pueden seguir, a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal, a la carta de YouTube, o en la radio Metro FM, en la 90.6. Que pasen una, feliz noche. Gracias. 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 Gracias.